El grupo musical está integrado en la bandola por Luz Ángela, en el bandolón, Nelson Orvino, en el 4, Carlos Julio, en las maracas, Lucy María y en la bandolina, Jesús Danilo. Luz Ángela, en el bandolón, Nelson Orvino, en las maracas, Lucy María Luz Ángela, en el bandolón, Nelson Orvino, en las maracas, Lucy María Luz Ángela, en las maracas, Lucy María Luz Ángela, en las maracas, Lucy María Luz Ángela, en las maracas, Lucy María Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.